Laboratorios Bagot te trae importante información. La dermatitis atópica o eczema atópico es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se caracteriza por un picor intenso, enrojecimiento o hinchazón continuo, piel muy seca y sensible y tiende a la sobreinfección. Afecta principalmente a la edad pediátrica. De cada 10 niños que nacen, uno o dos tienen problemas de piel atópica. Se estima que en el 70% de los casos desaparece en la pubertad. La causa, entre otros factores para la dermatitis atópica, es que existe un defecto de la barrera cutánea, lo que provoca que ésta se encuentre desestructurada. Este efecto favorece la penetración de agentes externos, tales como ciertos alérgenos e irritantes. La piel atópica es una enfermedad multifactorial, que resulta de la interacción de factores genéticos y ambientales. Se sabe que tiene un componente hereditario muy importante. Así que padres con atopia o alergia tienen posibilidades de tener hijos con pieles atópicas. La piel atópica es más vulnerable a las agresiones externas, como cambios climáticos, alérgenos como ácaros o pólenes, ciertos productos de higiene inadecuados o productos químicos. El cuidado diario de la piel puede reducir la necesidad de medicamentos, mantener la piel humectada, tomar antihistamínicos para reducir la picazón, evitar productos en la piel que contengan alcohol, tintes, fragancias u otros químicos. Se recomienda el uso de productos que puedan crear una barrera multiprotectora para proteger de forma específica la piel atópica de los factores externos y consultar con un dermatólogo de confianza. Este fue un mensaje de Laboratorios Vagó y su línea dermatológica.